Nosotros aquí en el estudio de Excélsio Televisión, Laura Restrepo, que me da muchísimo gusto que vengas. Laura, como ustedes saben, es una extraordinaria escritora, periodista, ganó también el premio Alfaguara por una novela divina que se llama Delirio, pero nos ha traído muchas más novelas increíbles y ahora viene con Pecado. Gracias, Laura, por estar con nosotros. A ti, Mariana, por la invitación, me encantada. Pues bueno, estamos viendo de fondo este cuadro que se llama El Jardín de los Delirios del Bosco, que como tú bien describes aquí en el libro, entre muchas otras descripciones, miembros sueltos, piernas aquí, culos por allá, brazos que salen de huevos, una hoca decapitada, un cuadro que puede ser fascinante, perturbador, puede ser a veces lúdico, a veces de pesadilla. Cuéntanos un poco cómo fue tu acercamiento a esta obra para que, partiendo de todo lo que engloba, nos trajeras los pecados o los hechos de este libro. Bueno, el libro Mariana, como su nombre lo indica, es la relación de la gente con eso tan perturbador y al mismo tiempo tan indescifrable que es lo que llamamos el mal. El mal. Personas que se ven abocadas a atravesar esas aguas tan turbias por una situación u otra, ¿cierto? Ahí están los adúlteros, están los incestuosos, hay un asesino, hay una muchacha que descuartiza a su novio, hay un verdugo, hay unas muy gruesas y otras, digamos, otros pecados más livianitos. Y yo quería como una gran referencia cultural que los enmarcara a todos. Y está en el Museo del Prado este cuadro maravilloso del Bosco, que es como el retrato, la épica del pecado, que es lo que hace el ser humano que lo lleva a perder el paraíso, quizá porque descubre algo que puede ser el placer, y eso le cuesta los castigos de los fuegos eternos del infierno. Un destino curioso, de todas maneras, que no acabamos de entender del todo, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuál fue esa fruta que nos comimos que nos castigaron de esta manera tan atroz? Con el tiempo, digamos, esa concepción netamente cristiana que implica una ética y una visión muy tajante del bien y del mal, de alguna manera se va desdibujando, la gente ya no se guía tanto por esos parámetros. Pero la hipótesis del libro es que tampoco se alcanza a construir una ética en términos laicos, civiles, que nos ayude a ver cómo nos manejamos los unos frente a los otros. Entonces, ahí está, bueno, ese cuadro tú lo has descrito muy bien, ¿qué es lo que está pasando ahí? No, lo descreviste tú muy bien. Bueno, cualquiera que lo mire se da cuenta. Ahora tú, en esta novela, nos planteas varios pecados y me llama la atención que tanto tu primero como el último capítulo se llama Peccata Mundi, que no tiene que ver tal cual con una cuestión de religión. Y aquí no hay una moralina, sino más bien, como tú dices, una ética del bien y el mal, del deseo y del dolor también. Y estos hechos, digamos, que nos planteas, brutales muchos de ellos, ¿de dónde los sacas? ¿En qué momento pasas tú también de un cuadro, de la historia y tu parte de ficción para contarnos a estos personajes y las atrocidades que cometen? Bueno, lo primero es lo que dices tú, el autor no quiere juzgar, ¿cierto? Que presenta un escenario y presenta unos personajes que están actuando, a veces en circunstancias muy extremas y siempre lidiando con el mal. ¿De dónde los saco? A veces de la imaginación, digamos que es una obra básicamente de ficción, pero también del periodismo, Mariana, porque también algunos de ellos yo los he entrevistado. Es que cuando te metes en las honduras de lo que es el mal, pues eso tiene muchos recovecos y muchos rincones, que si la persona que ha vivido eso no te los cuenta, no acabas de descubrirlos, no te los puedes inventar. A veces mucho más oscuros, pero a veces también más humorísticos. De pronto tiene aspectos cómicos esa lucha desesperada, el pobre ser humano que no sabe qué es ese monstruo que se le viene encima, que es la maldad. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama La promesa. Yo creo que es el que más retador resulta para el lector, porque es el incesto, ¿cierto? Una muchacha joven que acaba involucrada en una historia, digamos, de amor y de sexo con su propio padre. Con su padre, sí. Bueno, eso fue una persona, una mujer hoy en día muy fuerte, mecha y derecha, que en su adolescencia pasó por un episodio muy oscuro, muy difícil, y que me lo contó, porque si no es así, caes en el lugar común. Y yo quería era como encontrar todos los claroscuros de la situación. Y es increíble porque a través de justo este ángulo periodístico y de tus pláticas con diversos personajes de la vida real, tú narras cuestiones brutales como justamente eso, ¿no? El incesto o el verdugo o alguien que descuartiza, pero como algo natural, como algo en donde tú no estás dando ni juicios ni adjetivos que digan, no, es que este hombre maldito y enfermo con su hija enferma. No, bueno, esto pasó y punto. Y eso es lo que nos da a nosotros como lectores, es la responsabilidad de decir, ay, pues sí pasó, pero no puede ser normal, pero a lo mejor sí, y nos das a nosotros una tarea enorme. Claro, es un libro que exige mucho al lector, es un reto moral para el lector, porque es el lector quien juzga. El único que puede juzgar a estos personajes es el lector, y a veces se va a encontrar con que qué horror lo que hizo, pero a veces se va a encontrar con que, pues bueno, sí, atroz, pero yo un poco lo entiendo. Pues sí. Y finalmente ese es humano al fin de cuentas, qué otra cosa podía haber hecho. Así es. Y ahorita vamos a hablar de la presentación. Hablaba yo con un compatriota tuyo, William Ospina, que está ahorita en México, y hablábamos también México-Colombia, la relación también con descabezados, desaparecidos, descuartizados, y aquí también existe esa parte de violencia, y narrada también de una manera muy artística, se puede decir, y nos apoyamos justo en el cuadro como para ver justo eso, cuerpos desmembrados, cosas que existen en una imaginación fantástica como en el cuadro, y que existe también aquí en la esquina, a dos cuadros donde estamos platicando. Claro, tú lo dices bien, países como los nuestros, México y Colombia, sí necesitamos hacer una reflexión sobre el mal, porque de alguna manera nos ha envuelto durante décadas, y no parece haber una salida. Yo creo que el cuadro ayuda en la medida en que es una expresión de la cultura universal, y nos ayuda a pensar, no, es que no somos nosotros los que estamos sumidos en esto, nosotros solos, sino que es un drama universal del ser humano. Pensémoslo en términos más amplios, a ver por dónde encontramos aire que nos llegue, tanta violencia, de dónde una relación tan particular con la muerte, con el cuerpo desmembrado, con la sangre, de por qué esa vocación de muerte, es que ya no sabemos cómo vivir, que tenemos que encontrar en la muerte la propia y la ajena, una especie de salida así, dramática, sacrificial. Y yo insisto que parte de la maravilla de este libro es que justamente estamos leyendo de estos temas, y de pronto nos reímos, y hay capítulos muy luminosos y chistosos, y luego volvemos a la oscuridad, a la reflexión, y así nos trae Laura Restrepo, con este libro que se llama Pecado, como siempre en Alfaguara, se presenta el día de hoy, siete y media, en La Gandhi y Mauricio Char, que es la que está en Miguel Ángel de Quevedo, y te presenta nada más y nada menos que... Ay, Elena Poniatowska, imagínate, maestra de maestros, así que estoy encantada con que ella haya querido, yo la leo a Elena con devoción desde que yo era adolescente. ¿Y quién más? Sí, y un muchacho joven, espléndido, colombiano, que se llama Felipe Restrepo, para no estar las dos vegetas ahí solas, tenemos que meterle juventud al asunto. Que además las dos están guapísimas, y me da muchísimo gusto que estés en México una vez más, aquí está la recomendación, Laura Restrepo, Pecado. Gracias, Laura, mucha suerte y la noche. Encantada, muchas gracias a ti. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!